Jesús tomó el vinagre y dijo, todo se ha cumplido. Del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Esta es la sexta palabra pronunciada por Jesús en el contexto que describe el Evangelio de Juan, el Calvario. Queridos hermanos y hermanas que nos siguen a través de estos medios, vamos a meditar unos minutos la sexta palabra que pronuncia Jesús en la cruz. Jesús no muere con un por qué, sino con un para qué. Grita con voz fuerte, todo está cumplido, todo está consumado. Jesús no dice un banal se acabó, como si quisiera decir, ya salí de eso, sino la afirmación soberana de que se ha cumplido plenamente la misión del Hijo. Un llamado imperante para cada uno de nosotros, para que, igual que Jesús, podamos cada día de nuestra vida decir, todo está cumplido. En esta constatación, sólo cuenta la obra del Padre en favor de los hombres a través de su Hijo Jesús. La continuación de esta obra hasta su culminación ha sido un tema recurrente en las afirmaciones del Enviado de Dios. Se ponía también de relieve en la insistencia de los verbos activos, hacer o trabajar, en numerosas frases que Jesús ha pronunciado. Aquí, el tetelestai del griego, dicho por Jesús, todo está consumado, es un eco del final del relato de la creación. El libro del Génesis nos recuerda en el capítulo 2, verso 2, que Dios acabó la obra que había hecho. Concluye el inicio de esta primera creación, y Jesús también, con el misterio de la cruz, nos está diciendo, concluye con Él, con su muerte en la cruz, el inicio de esta nueva creación en Cristo, de la que el apóstol Pablo habla tanto en sus cartas. Jesús llevó a término la obra por excelencia que perseguía el Padre con todos los hombres, la de la nueva creación mediante el don de la comunión divina a los hombres. Si nos remontamos a la palabra que con toda probabilidad fue dicha por Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Constatamos que el evangelista San Juan ha vuelto a poner el acento en el carácter de la victoria sobre la muerte del Hijo de Dios. Según el cuarto evangelio, esta palabra sexta de Jesús, todo está consumado, corona entonces el itinerario del Hijo que ha vuelto al Padre de donde ha venido. Y como proclamamos nosotros en el credo, está sentado a la derecha de Dios su Padre y ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Ustedes y yo que somos los hombres y mujeres de hoy, pero también los hombres y mujeres de ayer, al querer independizarnos de Dios, nos vemos entonces encerrados en el odio y en la posibilidad de la muerte. ¿Cómo nos recordar a los filósofos existencialistas del siglo XX, de la mitad del siglo XX, que profundizaron tanto el tema de la muerte y lo vieron como una realidad inmanente, encerrada sobre sí misma? Y naturalmente, como dice Benedicto XVI, quien quita a Dios de su horizonte falsifica el concepto de la realidad. Y aquí podemos también parafrasear este pensamiento diciendo, quien quita la muerte de su horizonte y el sentido que tiene en Cristo falsifica también el concepto de su propia existencia. Por eso, estos pensadores y quienes han seguido también la línea de su pensamiento, ven la muerte entonces como un absurdo y por supuesto también con ella la vida. ¿De qué sirve luchar? ¿Para qué vivir si al final queda todo en el vacío y la nada? Sin embargo, Jesucristo, cuando nos dice todo está consumado, con esta expresión nos está diciendo, se abre la posibilidad de una vida totalmente nueva. Por eso es común la frase, ¿verdad? Repetida por todos nosotros, lo último que debemos perder es la esperanza. Podemos también decir que esta cultura de querer independizarnos de Dios se ve incluso hasta legalizada, desestimando justamente las leyes de Dios para el ser humano, impidiendo el nacimiento de los niños en el vientre de la madre y legalizando la muerte a la cual nadie tiene derecho sobre la faz de la tierra, como lo hemos visto en países muy cercanos a nuestra historia, como lo es la madre patria España, que últimamente se ha aprobado ya la ley de la eutanasia, la muerte asistida, el suicidio, de manera indirecta para todos aquellos que lo solicitan. Tienen libertad y una ley que los protege para eso. El relativismo que sepulta los valores universales es hoy ya una dictadura. ¿Cuál es ese relativismo? Precisamente un pensamiento único que se quiere globalizar en toda la humanidad, llevando incluso al hombre a ponerlo en contra de las leyes de Dios. Dios entonces sigue siendo el gran desconocido en esta mentalidad actual. Por eso estamos ahora en una situación en la que el amor del Padre ya no puede habitar en nosotros, porque hemos preferido las tinieblas a la luz, como apunta el evangelista San Juan. ¿Qué grande es el amor de Dios? Para llegar hasta ellos en esa situación, o hasta nosotros en esta situación en la que queremos independizarnos de Dios, el Hijo de Dios justamente se hace hombre y sufre de una manera atroz y muere violentamente a fin de que el sufrimiento y la muerte de nosotros los humanos pueda desde entonces ser habitados por el amor misericordioso del Padre. Por eso la plenitud de nuestra vida está justamente en escuchar hoy esta palabra de Jesús, todo está consumado. Muchos han muerto antes y después de Cristo, también nos tocará el momento a nosotros, pero nadie ha dado nunca a su propia muerte el valor de adhesión total y absoluta al amor del Padre que Jesús le dio a su propia muerte. Por eso, una vez más, que resuena en nuestro corazón, todo está consumado, porque todo lo ha hecho bien. Como bien, pues, escuchamos en los evangelios que se ha dicho de la persona de Jesús. Con esa ofrenda de amor filial y de serena aceptación que hace Jesús, cambió por completo el sentido de la muerte en dirección a la vida verdadera. La muerte, entonces, cuando se gesta de manera natural, no asistida, con una ley como lo es la eutanasia, entonces es un puente, no un abismo. Cuando el hombre caiga en el pecado y en la muerte, se encontrará con que allí también lo está esperando el mismo que lo ha creado. Todo está consumado y esta es la gran obra de la redención de Dios. ¿Qué bien podemos, entonces, entender así el himno que entona San Pablo al amor victorioso de Dios? Ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni alturas, pueden, entonces, apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús para todos nosotros. Jesús no ha explorado únicamente esos dos abismos del destino humano, que son el pecado y la muerte, sino también el abismo de la derrota, del fracaso y de la frustración. Un capítulo que a veces nosotros no somos capaces de integrar en nuestra vida, porque tenemos mucho pavor a la palabra fracaso. Y, sin embargo, en medio de la experiencia del fracaso, escuchamos a Jesús que dice, Todo está consumado. La obra del Padre alcanza su plenitud en la muerte victoriosa del Hijo. Todo está consumado. El mayor fracaso, entonces, de la historia se convierte para nosotros los humanos en la victoria más bella, más pura, más recordada entre los hombres. La misma derrota ha cambiado de sentido. ¿Qué mensaje de redención para nosotros, queridos hermanos? Para la inmensa hilera de nosotros los perdedores, los postergados, los pobres, los maltratados por la vida o por cualquier tipo de acontecimiento. ¿Qué esperanza para nosotros? Escuchar de labios de Jesús, todo está consumado. Porque significa que para nosotros, los creyentes, la muerte no tiene la última palabra. Ya decía San Agustín, es simple y sencillamente un remedio saludable para nosotros alcanzar la plenitud de la vida. Oremos, pues, para que a nuestro mundo le llegue la fuerza de esta sexta palabra de Jesús hoy, el Viernes Santo. Todo está consumado. Demos pasos a la esperanza y contemplemos a Jesús que corona su obra con la muerte en cruz y da así comienzo a esta nueva humanidad que ha comenzado a gestarse en la vida de la Iglesia y en la vida de todos los que creemos en Jesús. Por eso, la palabra del apóstol San Pablo, completemos lo que falta a la cruz de Cristo. No es más que nosotros darle este sentido pleno a nuestra vida en todo lo que hacemos para que podamos también decir como Jesús al final de nuestros días, todo está consumado. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.